La reforma constitucional que plantea mi partido no trata de dar satisfacción a las aspiraciones extremas de los nacionalistas. Ya sabemos que no se colmarían hasta disponer de un Estado propio. Lo que propone es corregir los desajustes que todos conocemos en el funcionamiento del Estado autonómico y consolidar de forma más precisa dentro de él las realidades diferentes. Se trata de renovar la apuesta por seguir viviendo y progresando juntos, porque estamos convencidos de que en ese impulso modernizador pueden encontrarse cómodas, si no los partidos nacionalistas, si las sociedades donde los nacionalismos tienen mayor arraigo. Ya sé que los nacionalistas tratan de despachar con displicencia una propuesta que, aunque es abierta, está muy trabajada. Ahí está el documento de Granada, en su versión amplia, a disposición de quien quiera leerlo. Es inconcreta, es más café para todos, han dicho sin tomarse la molestia siquiera de leerla. Cuando quieran, yo se la puedo explicar a cualquiera de ustedes. Yo sí creo que puedo explicarla, además, sin pedirles a cambio a los partidos nacionalistas que me expliquen cómo se materializa el nuevo estatus jurídico o el derecho a decidir. Yo sí creo que es perfectamente factible compaginar en España la igualdad de todos los ciudadanos en derechos y en el disfrute de los servicios básicos garantizados por el Estado, con el reconocimiento pleno de los hechos diferenciales. Pero no todas las comunidades cuentan con una lengua propia, una cultura singular, unas instituciones singulares. No todas tienen costa o fronteras exteriores, ni necesitan una radiotelevisión pública propia o una policía autonómica, ni tienen un derecho civil propio, ni mucho menos con cierto económico o una disposición adicional en la Constitución. Yo sí creo que un modelo federal adaptado a nuestra realidad es mucho más integrador y beneficioso para todos que la opción de la ruptura de nosotros solos que enarbola el nacionalismo disgregador. Y desde esta tribuna, apelando de nuevo al sentido de la corresponsabilidad que creo que todos debemos cultivar, vuelvo a hacer un llamamiento expreso a los nacionalistas para que se impliquen directamente en la reforma constitucional que estoy segura que se va a abrir paso. Seguro que lo hará.